ya está cerrada, ya la cerramos aquí, ahora vamos a prenderla ya está prendida, a ver como le voy a hacer para grabar, pero vamos a ver si sale esta bomba pesa como 25 kilos al espaldo, si no es que más, porque aquí está pesada entonces, voy a dejar el chico en el cual voy ya llevo todos aquellos hilos, son 1, 2, 3, 4, 5, voy con este bueno pues, ya les voy a mostrar como, como es que trabaja esta bomba la voy a traer suave, para que vean este ahorita si suave, porque pero, dependiendo de la presión que le aviente uno este es el churro de expansión que va a agotar como ahorita y vamos y a ver que va ya cerramos con el siguiente muy bien ahorita aquí así para darse un diángulo así y y así es señores aquí en el rancho así es aquí trabajar sin nada miren aquí aquí está la flor de la flor del sempachuchis y esta es la flor de sempachuchis y 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 En el campo Una fumigada de los limones Y pues nada A ver si A ver si dan unos poquitos Hace falta darle una podada A podarlos Para que Derramen bonito Y empiecen a dar sus frutos Este pero Esto lo vamos a hacer Ahorita en la semana tal vez Cuando andenos Cuando andenos En la poda De los limones Les voy a grabar Para que vean Como este se apoda O como apodan acá Este Como se le llama Porque Porque si le hace falta una poda Bonito A estos limones Ya están saliendo Muchas ramas Hacia arriba Cosa que no debe ser Entonces vamos a tratar De podarlos Y darle su abonada Y fumigarlos Para Que carguen los frutos Y lleguen hasta el plato Hasta la mesa De ustedes Miren aquí Aquí me muestra Este es el famoso Este es El tiempo de Noviembre Todo santo Y todo santo Cuando se da la flor Se siembra Se cosecha Para todo santo Así es mi gente Bueno pues Cuídense mucho Nos sigamos viendo En el siguiente video Porque esta Picha bomba Pesa A los desgraciados Miren como ando En nada Aquí andamos señores Saludos Saludos mi raza Recuerden suscribirse Hagan un me separo Suscríbanse al canal Donde voy a seguir Subiendo contenido Para ustedes En el rancho En la playa No te callas Pero andar subiendo videos Dale Cuídense mucho Chau chau